El volcán que pasa por el Valle de los Patos, donde estuvimos anoche, ayer. Y cuando se junta con el mercedario que lo cruzamos, forma el río Los Patos. Agua para los sanjuaninos. Es el origen del río San Juan. Y de esto vive la vitivinicultura, los duraznos. 700.000 tipos vivimos de esto.